Cuando me levanto las gallinitas oigo cantar Y sin hacer ruido su gallinero me gusta entrar Todas se alborotan alegres, canta su coco guau Todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco guaua Coco guaua, coco guaua, coco guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco, 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 coco guaua Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y en el gallinero cada mañana suele cantar Coco guaua, coco guaua, coco, coco guaua Cuando era pequeña su mamá se fue Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua Y todas las demás que cantando están Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco, 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 coco guaua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco, coco guaua Coco guaua, coco guaua, coco, coco guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Coco guaua, coco guaua, coco, coco guaua Coco guaua, coco guaua Coco guaua, coco guaua, coco guaua Coco guaua, coco guaua Coco guaua, coco guaua 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 Gracias por ver el video.